La actriz Aileen Derbez se lanza como productora junto con su esposo Mauricio Ockman y nos reveló el primer proyecto que hicieron juntos en el cual, por supuesto, ella también actúa. Pues bien, qué pena tu vida, que está muy divertida. Es un personaje que a mí me encantó hacer y también somos socios productores de esa película, entonces estamos muy emocionados y vienen más películas también que estamos preparando para el próximo año. ¿Es la primera vez que te lanzas ya como productora en cine? Sí, va a ser nuestra primera película como productores. ¿Cómo te sientes? ¿Qué tanto te preparaste? ¿Cuánto le has invertido? Ay, pues sí, ha sido una friega y sí, pues estamos muy emocionados porque por fin vamos a poder crear nuestros propios proyectos, empezar a poder buscar qué es lo que sí queremos hacer. Casi siempre cuando eres solamente actriz, pues estás como esperando a ver qué te dan. Entonces esta vez estoy muy emocionada porque ya están llegando proyectos y ya podemos escoger qué sí queremos hacer y qué no y juntarnos también con gente muy talentosa y producciones muy talentosas. El sueño que tiene el joven matrimonio de Aislin Derbez y Mauricio Ockman de hacer crecer su propia familia sigue latente y ella nos dice para cuándo le escribirán a la cigüeña. Felices. ¿Pero el bebé ahora sí real? ¿Para cuándo? ¿Será para el próximo año? Por ahí, no sé, la verdad no lo tenemos muy planeado que digamos, pero estamos como que dejando que fluya. Con imágenes de Enrique Núñez para La Cuchara, Nachel y Cisneros.